En este análisis no pretendemos ni mucho menos echarles un sermón ni nada de eso, pero sí que hagan con nosotros una pequeña reflexión que nos parece bastante importante. Es sobre la crisis, pero no sobre la crisis económica, sino sobre la otra crisis que estamos viviendo. Se trata de una crisis moral, de una crisis de valores y de sentido de la ética, que peligrosamente está calando a todos los sectores de la sociedad. Vivimos en una situación en la que, por ponerles algunos ejemplos, a la gran mayoría de la clase política y no vamos a dar nombres, ya que en este caso vale prácticamente cualquiera, no le importan lo más mínimo, no le sonroja decir un de una cosa y al día siguiente sostener la contraria. El jefe de los jueces se niega a dar explicaciones de con quién realiza viajes y cenas pagadas con dinero público. Se indulta a poderosos, incluso aunque no se haya devuelto el dinero sustraído, y sin embargo nuestras cárceles siguen repletas de pequeños camellos de barrio que menudeaban con algo de droga. Y al final, ¿qué hacemos nosotros? Con la excusa de la crisis económica han logrado que sólo se hable de esa crisis, no de la otra, de la moral y humana. Y al parecer estamos más preocupados por cómo califican nuestra prima de riesgo que del drama que se está viviendo en muchos hogares de nuestra comunidad o incluso de la terrible situación de la ciudadanía griega. La crisis económica no nos puede hacer perder la perspectiva de lo importante a nivel humano, la solidaridad, la bondad y la justicia. Al final, si sólo nos preocupamos por la economía, sólo pensaremos en euros y lo que más necesitamos es pensar en valores, valores humanos. La crisis económica acabará pasando. Nuestra es la lección sobre si nos preocupamos por que la otra crisis pase o se quede instalada definitivamente entre nosotros. Además, eso sí que está en nuestra mano. Únicamente tenemos que intentar cambiarnos a nosotros mismos.